Ya voy para el sauna o el tubo. Estoy impresionante. ¿Sabes cuál me recomiendo? No sé, no sé, no sé. Si es sauna o el tubo. Se ve el tubo en tubo. Y vi vi. Señoras y señores, pues me dejes por el tubo. Ahorita voy a salir romita como un tomate. Pero bueno. Si es que me diste un taaa. No se me ve nada más. Discúlpame, ¿es que es tu pote de agua? Sí. Ya lo voy a desgupar. Lo tengo para el envío y ya. Ya lo desgupo. Con el pote de agua para desgupar. Para sujetar el teléfono. Y ustedes. Poderle hacer el envío. Ahorita van a salir rojita, rojita, rojita. Entonces, su gente. Mucha ropa. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, tan lindo. Vale, les voy a decir unas cosas tan bonitas. Muchas gracias. Bueno, gente. Me voy al lujo. Chao. 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 Chao.